Para hacer esta receta vamos a necesitar 8 lonchas de jamón york cuadrada, 4 lonchas de queso, 2 huevos, harina, pan rallado, aceite y sal. Lo primero que vamos a hacer es partir los huevos en un plato y batirlos y añadirle una pizca de sal. A continuación vamos a colocar una loncha de jamón york, una de queso y otra de jamón york. Y en primer lugar la vamos a pasar por harina, luego por huevo y por último por pan rallado. Y así sucesivamente hasta acabar las lonchas. Efectivamente lo vamos a freír en una freidora o en una sartén con abundante aceite, con el aceite muy caliente. Cuando esté doradito por ambos lados lo apartamos y ya tenemos lista la receta. ¡Gracias!